Muy pronto me vaciaré, muy lejos de tu lado, yo ya no te molestaré Estando lejos ya te olvidaré Muy pronto me vaciaré, muy lejos de tu lado, yo ya no te molestaré Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Tú nunca me valoraste, todo el tiempo me lograste Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Tú nunca me valoraste, todo el tiempo me lograste Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Vamos Rosita Zayas, en Italia, sin llorar no más Hoy pronto me vaciaré, muy lejos de tu lado, yo ya no te molestaré Estando lejos ya te olvidaré, muy pronto me vaciaré Muy lejos de tu lado, yo ya no te molestaré Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Hasta nunca me valoraste, todo el tiempo me lograste Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Hasta nunca me valoraste, todo el tiempo me lograste Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Estando lejos ya te olvidaré, cuando vuelvo a tu lado Te juro que muy pronto te olvidaré, con el corazón hecho en pedazos Me iré de te pino, no te mele, recuerdo todo como muy latas Te juro que muy pronto te invitaré Así estaremos cantando, primero de mayo, celebrando mi gran aniversario ¡En el local mil maravillas de Chilcar! ¡Arriba Huancayo!